Se ponen muy dignos, sacan mucho pecho, ¿por qué no aportas tú las cintas? Si llevas tanta razón y mienten todos, menos tú, aporta las cintas de seguridad, aporta las cintas de vídeo, que vean quién miente y pon querellas contra todos aquellos que han dicho que mentías, que haya pasado, que no haya pasado. Es que si te fijas en esta frase que hemos escuchado de Ábalos, se había dicho mucho que si se pisó, no suelo, no se pisó, ¿ha quedado claro? No, no, no ha quedado claro nada. Se da por hecho que pisaron suelo español y no hay ninguna demostración en contra. Te lo dije en tu programa el último día que estuve. Hay tres sentencias, incluso una del Supremo, en la cual dice que todas las zonas de tránsito o cualquier parte de la última escalón del avión es territorio del país en el cual está parado el avión. Por tanto, territorio nacional y, por tanto, territorio europeo. Eso no han dicho nada al respecto, ni han querido tocarlo. Pero me hace más gracia todavía cuando el señor Ábalos dice que ya se ha cansado de hablar del tema este. O sea, os dicen a los periodistas de qué temas hay que hablar cuando nos habla de los seres, nos habla de las niñas violadas o prostituidas en Mallorca, nos habla de la señora esta de Compromís de Valencia que... Que tapó los delitos de su marido abusando de una menor que estaba en un centro de la Generalitat. De esto no habla nadie. Ni la igualdad tan digna que es la ministra de Igualdad, señora Montero, no habla de esto. No interesa porque como está judicializado haya ellos. Y luego una comisión de investigación votan en contra. ¿Cuándo votan en contra de comisiones de investigación? Contra Bárcenas, contra Pepito, contra tal, que se las merecerán. Pero esto creo que mucho más porque hablamos de niñas. De niñas de 14 años las han prostituido siendo acogidas, tuteladas por el Estado. Pero bueno, tampoco quieren hablar de esto. ¡Gracias! Gracias por ver el video.